La arquitectura es espacio recorrido en el tiempo. Sabemos que nuestro lugar en la existencia es relativamente pequeño comparado al del vasto universo. Sin embargo, eso no nos ha detenido de obsesionarnos con la grandeza. Lo que no podemos ver despierta nuestra curiosidad. Nos roba el aliento y buscamos desesperadamente replicar aquello que nos provoca en nuestras creaciones. Sobre todo en la herramienta predilecta del desarrollo de nuestras sociedades. La arquitectura. Durante generaciones hemos erigido monumentos que glorifican nuestra efímera existencia. Convertimos piedra, acero y cristal en memoria cultural que muestra poder, divinidad o serenidad. Creamos un culto a lo monumental que adoramos o tememos pero jamás nos deja indiferentes. Así que hoy te invito a acompañarme en este fascinante viaje por el mundo de la monumentalidad. Antes del todo, vayamos a la nada. En 1957, época en la que el mundo ya vivía en la era espacial, un profesor y pacifista en irlandés llamado Kisboek publicaría un libro titulado Cosmic View, el universo en 40 saltos, donde a través de diferentes gráficos exploramos las diferentes escalas del universo comenzando con la fotografía de una niña con su gato. A partir de este punto, las ilustraciones se alejan hacia el gran universo o se acercan hacia el universo microscópico. Una publicación modesta dirigida a un público infantil con el fin de que abriéramos los ojos sobre la enormidad de todo lo que nos compone. Somos pequeños pero monumentales a la vez. Kis no lo sabía pero ya había comenzado un efecto mariposa. Esta alegoría de un punto que se expande mostrada en su libro me recuerda a la teoría del Big Bang, que trata de explicar el origen del universo, donde hace millones de años un punto denso que lo concentraba todo comenzó a expandirse rápidamente dando forma al universo que conocemos actualmente. Aclaro que yo no soy astrofísico y hay muchas otras teorías que tratan de explicar el origen de todo. Al final nuestra comprensión de la realidad jamás será completa. Ahora, cualquiera que haya sido el comienzo este nos dio a la materia, el elemento principal que da forma a la monumentalidad. No importa si miramos hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro, estaremos rodeados de materia. Años después, las ondas del efecto mariposa de Kis viajarían a cientos de kilómetros hasta llegar a la pareja de famosos arquitectos estadounidenses, Ray y Charles Sims, quienes creerían el cortometraje titulado Powers of Ten, que repitiendo la fórmula del libro Cosmic View, nos muestran la relativa escala de las cosas en factores de 10. Aquí el corto arranca con una pareja disfrutando de un picnic mientras es filmada desde un plano cenital, que poco a poco va alejándose hacia el insondable universo, para después regresar a nuestros protagonistas y adentrarse al mundo molecular. Todo esto acompañado de un narrador, música épica y un libro editado por una pareja de astrofísicos. Un proyecto también innovador que fácilmente podría ser el progenitor de todos los videos de comparaciones que ronda en el internet y que no dudo haya inspirado a otros creadores en su trabajo, incluyéndome a mí. Toda esta introducción me ha llevado a preguntarme qué importancia tiene la escala. Bueno, primero entendamos que la experiencia humana la vivimos a través de nuestros sentidos. Estos han evolucionado para permitirnos interactuar con nuestro entorno inmediato. El urbanista Jangel nos define como mamíferos lineales, verticales y frontales, ya que nuestros recorridos naturales son a pie y hacia el frente. Entonces todo producto que diseñamos se ha hecho para apelar a nuestra vista principalmente. No solo eso, sino que también cada producto que creamos va acorde a nuestra escala física. Pensemos en la ropa, el calzado o los espacios de nuestros hogares que están diseñados para que funcionen junto con nuestros cuerpos. Así que ¿dónde encaja la monumentalidad aquí? Bien, nuestro campo visual es limitado. Percibimos rápidamente lo que sucede abajo de nosotros o a los costados, pero mirar hacia arriba es posible solo parcialmente. Y hacerlo del todo conlleva un esfuerzo extra. En pocas palabras, la arquitectura monumental no es diseñada específicamente para la comodidad de nuestro aparato sensorial, sino que busca evocar sensaciones que van más allá de nuestro entendimiento biológico del espacio. Pensemos en una ciudad moderna llena de rascacielos, caminos infinitos para autos, meganuncios y ruido. Pareciera que en realidad busca aturdir a nuestros sentidos en lugar de estimularlos cómodamente. Esto podría llevarnos a pensar que hacer arquitectura enorme no es más que un mero capricho, porque quizá tengamos la misma experiencia espiritual entrando a la enorme catedral de Colonia que a la modesta capilla Bruder Klaus o a la minimalista iglesia de luz de Tadao Ando. Hasta el momento la única afirmación que podemos hacer es que la escala merece nuestra contemplación sin importar su tamaño. Es un elemento principal para el arte, la ciencia y nuestra vida cotidiana. 10.000 años antes de Cristo, un grupo de humanos desconocidos construiría Gobekli Tepe al sur de Turquía. Un monumento considerado el santuario más antiguo del mundo con un pequeño detalle. Su elaboración no tenía precedentes, ya que en aquella época los humanos aún no se asentaban formalmente en sociedades sedentarias. Por ende, construir una estructura con columnas que miden hasta 7 metros de alto y pesan entre 10 o 20 toneladas requería una organización social formidable, un comportamiento no tan típico en los cazadores-recolectores. El por qué aún está a debate. Se han encontrado evidencias de uso residencial, por lo que se teoriza era una vivienda comunal. Pero Klaus Schmidt, el arqueólogo que encontró las ruinas, creyó firmemente que era un templo de paso para grupos nómadas que rendía culto a la muerte. Para él, ahí nació la conciencia de lo sagrado. De aquí rescatamos varios puntos. La monumentalidad es colaborativa, y de algún modo u otro está íntimamente relacionada con la muerte o aquello que es más grande que nosotros. Sin embargo, la muerte no es el único dios al que servían las primeras sociedades, y la arquitectura realmente monumental vendría de la mano de los sumerios, la primera gran civilización de la historia que habitó la región de Mesopotamia. En sus ciudades floreció el Sigurat, enormes construcciones con forma de pirámide escalonada que remataban con un templo en lo más alto considerado la morada de los dioses, donde solo sacerdotes tenían acceso, algo que les resultaba conveniente porque les daba cierto poder. Al final los Sigurat hacían creer a los habitantes que estaban cerca de sus dioses. Sin duda estas construcciones eran todo un logro, pero no tendrían comparación con el paso que daría la siguiente gran sociedad desarrollándose a la orilla del río Nilo, los egipcios y sus pirámides. Grandes estructuras que han acompañado a la humanidad por miles de años, y que hacerlas requirió una colaboración social enorme. La de Keops, que es la más grande, está conformada por aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, y tiene una altura de 138 metros. Estructuras que principalmente funcionaban como criptas reales y se cree elevaban al cielo el alma de sus anfitriones. De nuevo nos encontramos a la muerte cara a cara y a la permanencia como motivo principal. Así la gran pirámide de Yisa mantendría su récord como la estructura más alta del mundo durante miles de años. Tiempo en el que nuevas sociedades, cultos, religiones y métodos constructivos entrarían en la escena de la historia de la humanidad. Con una creencia en común, el poder apuntaba hacia el cielo. Grandes organizaciones sociales con arquitectura monumental verían su auge en África, Mesopotamia, India, China y América. Sin embargo no fue hasta 1880 que una religión se acercaría un poco más al cielo, con la culminación de la Catedral Gótica de Colonia y sus torres de 157 metros de altura, convirtiéndose en las inmediatas sucesoras de la pirámide de Keops, pero solo por un pequeño periodo de tiempo, ya que un gran cambio acechaba de nuevo a la humanidad. Así como con la Revolución Neolítica llegó la monumentalidad de piedra, en el siglo XIX la revolución industrial nos traería la monumentalidad de hierro, acero y cristal. En el High Park de Londres se llevaría a cabo la primera exposición universal, feria que en un principio reunía diferentes países para mostrar avances tecnológicos impulsados por la rápida industrialización que atravesaba el planeta, además de presentar expresiones de arte que solo eran aceptadas por la élite. Posteriormente los motivos también serían intercambio cultural o publicitar la imagen de diferentes naciones, esto a través de monumentales pabellones turísticos. Como verán las exposiciones eran el momento perfecto para que cualquier país mostrara su poderío, y el gran imperio de Europa evidentemente tiraría la casa por la ventana. El mundo vería la magnificencia de Inglaterra, con el palacio de cristal diseñado por Joseph Patston, una megaestructura de hierro fundida de 563 metros de ancho, la síntesis de la revolución industrial. Aquí en este momento histórico debería comienzo el gigantismo arquitectónico de la época contemporánea. La mismísima reina Victoria diría, este es uno de los más grandes y gloriosos días de nuestras vidas, pero bueno claro que solamente hablaba por ella, aunque la victoria les duraría poco ya que el gran palacio vería su fin pronto. Pero su impacto cultural ya estaba hecho, y en la víspera de la gran exposición universal de París da a luz el ícono más odiado y amado por los franceses, la Torre Eiffel, una estructura de hierro de 330 metros de altura con la que la humanidad había dado su salto de fe hacia la verticalidad. Así como en el cielo no puede haber dos soles, la tierra no puede tener dos amos. Chicago sufrió un gran incendio que provocaría que los códigos de construcción en la ciudad cambiaran. Una resolución que daría vida en 1890 al Rank Magnally, el primer edificio con una estructura de acero, un material clave que arrancaría con la fiebre por los rascacielos en Estados Unidos y el mundo. Continuando con su reinado de alturas estaría el edificio Chrysler, el Empire State o la Torre Willys con sus 442 metros, muestras de poder que cada ciertos años pasarían su corona a un nuevo edificio. Hasta que llegaron los Emiratos Árabes en 2010 culminando el Burj Khalifa con una altura de 828 metros, que aún hoy en día es el rey de cristal y puso en el mapa a la fuerza árabe. Hasta aquí probablemente digamos, bueno ya está, la humanidad ya no necesita rascacielos ni nada que probar, porque atravesamos una época diferente con necesidades más urgentes por atender. Seguro las naciones ahora centran sus esfuerzos en otro tipo de arquitectura, pero creo que ya saben que esto nunca sucedió. Ahora Arabia Saudita en su momento más mesopotámico intenta construir la Torre Yeda que según medirá mil metros de altura, o la primera ciudad lineal que parece salida de las fantasías más distópicas de cualquier escritor de ciencia ficción, pero cual competencia los Emiratos intentan construir la Torre Crick que alcanzaría los 1300 metros de altura. Al final de la teoría a la práctica hay un estrecho abismo al menos en arquitectura. Por eso se han hecho más propuestas que edificaciones como la del famoso arquitecto Frank Lloyd Wright y su utópica Torre Illinois de 1713 metros de altura que evidentemente nunca se concretó. No obstante nada se compara al gigantismo teórico de Japón, que quizá nació inspirado por el movimiento metabolista de los años 60. Ese donde un grupo de arquitectos buscaba crear una ciudad caracterizada por grandes escalas, con estructuras flexibles que pudieran crecer junto a la masificación de la sociedad. Ideas que sí se materializaron con algunos proyectos y que no dudo fueron las musas para propuestas posteriores como la megaciudad pirámide Chimisu, con una gigantesca estructura que contendría a otros edificios y alcanzaría los 2000 metros de altura, o la Exit 4000 igualmente propuesta por una corporación japonesa buscando ganar reconocimiento, generando planos completos para llevar a cabo esta mesiánica pirámide de 6 kilómetros de ancho y 4 kilómetros de altura, con una estructura que hubiera necesitado 3 millones de toneladas de acero reforzado. Sin embargo la fiebre por lo enorme probablemente termina con la torre Tokio de Babel, una ocurrencia que destruye toda fantasía megalómana, con una superestructura de 10 kilómetros de alto que albergaría 30 millones de personas y que solamente tomaría 150 años ser terminada. ¿Y por qué no he de compararme con los dioses? Basta ser tan cruel como ellos. El filósofo predilecto del internet Friedrich Nietzsche en su ensayo La utilidad y el prejuicio de la historia para la vida, nos hablaría sobre la historia monumental, donde se aborda que los monumentos son huella del ingenio y grandeza humana, pero también son una herramienta de control de masas. Y es que mucha de esta obra fue odiada en su época, pero a nosotros se nos dice que debemos imitarlas, conmemorarlas y rendirles tributo. Conducen al fanatismo, pero solo han servido para falsear la historia y mantener a unos pocos en el poder. Por eso nos sorprende que haya cuentas de Twitter con trasfondos dudosos que incitan a un grupo específico de personas a creer que lo hecho antes era mejor. Apelan a la nostalgia porque evidentemente ya no podemos volver al pasado. Pedro Arturo Aguirre en su libro Historia Mundial de la megalomanía nos dice que los regímenes totalitarios han tratado de legitimarse a través de la combinación de apelaciones a la tradición, el derecho legal, el carisma y la ideología. Y David Tsujuk en La arquitectura del poder menciona que es posible que determinado lenguaje arquitectónico no tenga significado político, pero eso no implica que la arquitectura carezca del potencial para asumir una función política. Y casi todos los dirigentes políticos acaban usando a arquitectos con fines políticos. Y bueno, la historia ya se ha encargado de darnos algunos ejemplos para reafirmar estas ideas. Humanos seducidos por la historia monumental que un día deciden buscar el mayor de los absurdos, convertirse en dioses elevándose a sí mismos, perdidos en delirios de grandeza y omnipotencia que provocan miseria humana. Megalómanos políticos que se sienten únicos y diferentes por el culto que generan alrededor de su personalidad. Esta absurda idea probablemente se la debemos a Alejandro Magno, quien se dotó a sí mismo con características divinas con la historia del dios héroe, que posteriormente escribirían otros dirigentes para sí mismos. Con esto podemos decir ahora que no queremos repetir el pasado. Y el antídoto de Nietzsche a esta enfermedad es estudiar la historia con todo su contexto desde un punto de vista crítico donde seamos capaces de tomar lo que es útil para nuestro presente, desechar lo que ya no nos sirve y criticar lo que genuinamente merece ser criticado, para dirigirnos a un camino de innovación que propone un futuro nuevo alejándose de simples imitaciones. Hasta el momento la monumentalidad parece malévola pero no siempre tiene fines egoístas. En arquitectura podríamos hablar de la Catedral de Agua en Japón, una obra ingenieril que se inspira en soluciones del pasado para evitar que prácticamente Tokio se inunde, o el cenotafio de Newton propuesto por Etienne Louis Boulet, una utópica esfera que si pretendía rendir tributo a un solo hombre, también prometía revelar el universo ante nuestros ojos. Pero hay otro tipo de monumentalidad que beneficia a la raza humana y es mi favorita, la natural. Pensemos en el monumental océano que al ver desde las orillas de nuestras playas nos roba el aliento, pero también nos lo da, ya que es el hábitat de millones de microalgas que producen la mayoría del oxígeno que nos permite establecer vida en la tierra. Beneficioso, ¿verdad? La escala hecha para mantener y consumir la vida. Ecosistemas diseñados para que admiremos su monumentalidad sin oprimirnos, y que por el contrario nos hacen suspirar sabiéndonos parte de algo más grande que nosotros mismos. Justo por eso la naturaleza ha inspirado a cientos de artistas. Ojo que también lo ha hecho la arquitectura pero siempre desde un punto de vista de poder. En cambio con la naturaleza nos encontramos obras que nos dejan atónitos, enormes nenúnfares, impresionismo o costumbrismo que expresan aquello que no somos capaces de decir con palabras. El paisaje será al final el pilar de cualquier obra humana, ya sea arquitectura, cine o literatura, sin este nuestras historias no tendrían ningún sentido. Veamos por ejemplo la obra de Cristo y Jane Cloud que con un elemento simple como el textil crean grandes obras guiadas por la naturaleza, ya sea una cortina entre valles, envolver la costa de una playa o extender una valla blanca a través del inmenso paisaje. Hay unos pocos que adoran a la grandeza pero son más los que se rinden ante ella. La megalofobia es el miedo a objetos gigantes y estoy seguro que allá afuera hay personas que la padecen con todos sus sentidos, pero la traigo a colación porque este terror por lo enorme es un recurso constante en la ficción actual, que no solamente es explorado a través de objetos sino también del infinito mismo. Un ejemplo de ello serían los backrooms, donde quedas atrapado entre habitaciones infinitas y sin salida que te ves obligado a explorar, espacios diseñados sobriamente para llevarte a perder la cordura, quizá como un reflejo del mundo actual donde estamos encerrados en nuestras infinitas cajas de concreto y cristal. Pero más allá del mundo virtual y extrañamente familiar está el infinito espacial. Veamos, muchas películas nos dan un entendimiento del espacio a través de la escala. Tomemos Rogue One del mundo de Star Wars, que a través de diferentes tomas va revelando una escala cada vez mayor, ubicándonos ante el poder de la amenaza en una comparativa bastante clara. Otras películas que para mí aciertan en representar la monumentalidad serían la más reciente de Dune, que con tomas más lentas nos hace entender la escala del mundo que propone, además de mostrar magistralmente al enorme desierto y a sus dioses, mientras los humanos se enfrascan en una mundana batalla por el poder. Gravity, que a través de la escala humana me hizo agradecer mi lugar en el planeta Tierra, rememorándome al terror que me provocaba esta imagen. Ad Astra, que también es maravillosa, aunque un poco menos esperanzadora y más melancólica, reflejándolo incluso en su paleta de colores. Pero la que más me ha robado el aliento es la obra maestra de Sunshine, película que muestra el peso del universo y los realmente pequeños y vulnerables que somos ante aquello que existe pero no podemos alcanzar, ya que nuestro límite natural solo nos permite capturar una fracción de su majestuosidad. Por eso el universo se muestra abstracto ante nosotros, incomprensible pero poderoso y monumental. Felicidades, has llegado a la recta final. Darle pies y cabeza a un tema tan complejo como la monumentalidad es un tanto difícil, aunque les aseguro que a mí me encantaría escribir libros enteros detallando cada aspecto de este tema porque es simplemente fascinante. Al final no podemos escapar de la monumentalidad porque pertenecemos a ella por naturaleza como una pieza de su inmenso telar y quizá justo por eso somos capaces de apreciarla. Incluso me atrevería a decir que probablemente esa es nuestra labor aquí, porque al observarla en lugar de imitarla entendemos mejor nuestra pequeña condición humana. Ser insignificantes es bello y admito que un poco aterrador, pero su diálogo nos permite encontrar paz y ser más valientes para desprendernos de lo pequeño de nuestro sufrimiento. Al hacerlo entonces seremos capaces de no aturdirnos cuando abramos los ojos a la inmensidad. Seguro nos veremos obligados a regresar a nuestros límites biológicos, pero abrazaremos nuestra humanidad. Nosotros nos iremos pero lo monumental permanecerá para seguir hablándonos en ecos. Así que quizá no es necesario ir más lejos porque todo lo tenemos aquí y ahora. Tan simple como voltear nuestra mirada al cielo estrellado en una noche de verano para formar parte de todo. Y cualquier cosa que despierte en nosotros aquella pequeña visión no será el viaje en sí. Pero a partir de aquí nuestro viaje humano comenzará.